La gente anda diciendo que yo soy tan solo un mendigo de tu amor Que tú eres tormenta y yo una hoja seca a la que tú manejas a tu antojo La gente anda diciendo por ahí que soy un pasatiempo para ti Juguete a tu medida, que usas y que olvidas que tú de mí no estás enamorada Basta, te quiero y punto, basta Eres diferente, eres transparente y eso tal vez sea una razón Basta, te quiero y punto, basta Digan lo que digan, eres solo mía y eso fundamenta nuestro amor Basta, te quiero y punto, basta Eres diferente, eres transparente y eso tal vez sea una razón Basta Basta